Hola que tal viciosas y viciosos, los saluda nuevamente Rafa Doser para traer una nueva entrega del gameplay de The Last of Us remasterizado. Es el miércoles 23 de octubre del año 2019, las revueltas sociales en Chile afuera, si bien la situación está entre comillas un poco más tranquila, las protestas pacíficas van en incremento, hay mucha gente en la calle, hay mucha gente protestando por lo que es justo, por lo que nos han estado cagando todos estos años, así que todo mi apoyo y fuerza para ellos, yo salí el lunes y el martes a marchar, bueno ahora me quedé en casa, pero fuerza para todos aquellos que siguen luchando, estamos con ustedes gente. Bien, vamos a continuar. Bien, acá quedamos en el capítulo anterior, Eli está acá arriba con un rifle para cubrirnos en caso de cualquier cosa. No creo que unos turistas pudieran liquidar a todo un grupo. ¿Y qué se lo hicieron? Tal vez los militares están de vuelta. No seas idiota, a los militares no les importa una mierda este lugar. Mira como mucho esos turistas tuvieron suerte. Los encontraremos. Espero que sea así. Me equivoqué de botón. Bien, como les decía, Eli está acá arriba con un rifle para cubrirme, yo tengo que limpiar la plaza de estos rufianes para poder pasar. Y Eli me va a cubrir en caso de que las cosas se pongan color de hormiga. Vamos a ver para dónde puedo ir. Debo reconocer con bastante humildad que en los últimos dos capítulos del gameplay mi sigilo no ha sido el mejor. Vamos a ver por dónde puedo pasar, qué puedo hacer. Veamos, ya tenemos un tipo acá. En primera instancia hay otro... Eh, 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 eh. A ver, primero que todo... Distancia de escudo... No, me faltan, tengo que tener... ¿Y cuántas tengo? 15, me quedan 15 más. Me habrían venido de perillas ahora, pero... En fin. A ver, veamos para dónde puedo ir. Para acá. Hay un tipo ahí. Este otro tipo, concha lala. Ah, pero qué buena. Ya, acá tengo otra cosa donde ocultarme. Ya. Ya sé a quién va a ser el primero que voy a eliminar. A quién va a ser el primero que voy a eliminar. Ojo, ojo. ¿Tú son las cienes, rufián? ¿Qué pasó? ¡Puta madre! ¿Y por qué hiciste eso? Si le idea era... Matarlo en forma sigilosa. Dejé la caga. Ya. Sigue haciendo eso, Eli. Rápido, rápido, carga. Puta, la weá. Mi sigilo se fue a la mierda, weá. Oh, concha su madre. Ya me descubrieron. Pero qué onda, se supone que al tipo, al calvo ese lo maté de manera sigilosa. ¿Por qué? Reveló mi posición. Chucha madre, chucha madre. ¿Hay alguien por acá? No. Mierda, mierda. Allá hay uno. Allá yo... Qué grande llueva. Ahí viene otro. Chucha madre. Qué mierda. Estoy en la pitilla, estoy en la pitilla, gente Si me aparece, si aparece un tipo y me ataca es mi fin Chucha Ah, mierda Chucha Madre Estás muerto, idiota Si, 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 me han dicho un poco Oh, headshot Chucha Me queda una bala, weonas, que cuente ¿Dónde se metió? Perfecto, una moloto Mierda Chul, chul, chul Ya Bien hecho, amiga Grande, Eli Se lo echó, bacán Eli, me estaba cubriendo todo este rato, weón Allá viene otro, weón Vamos a escribir una carta a Naughty Dog Naughty Dog Naughty Dog O como mierda se pronuncie Para quejarnos Atrapé al tipo en modo segí Putas Ah, mierda La vamos a aplicar Bien, baca Woha ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... ...adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. Excelente, Joel. Ya era hora que comenzaras a confiar en Ellie. Ya. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, solo... ...debes respetarla. Esto no es... Joel, tendré cuidado. Bien. Ya. Ladrón. Oh, cielos. Castigo duro. Mierda, no es muy diferente de lo que están haciendo los militares en Boston. Supongo que no. Era un banco. Vamos a ver si es que hay... ...cosas que nos puedan ser útiles. Acá hay cosas. Perfecto. Vamos a ver qué más hay por acá. Veamos. Auto, policía, nada, 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 nada. Veamos primero los locales. Pueden haber cosas útiles. Acá, mijo. Pero estos tipos... ¿Por qué hay esporas? No me pongo la máscara. Pero estos tipos parece que los mataron los cazadores. Porque no... ...no tienen... ...no le están saliendo hongos del cuerpo. Ni tienen esporas. De todas formas, menos mal que maté a todos. Bueno, no los maté de la forma... ...no los eliminé de la forma que hubiese querido, pero... Vamos a ver. Acá hay algo. Puede servir. L3. Sí, sé que hay que ir para allá, pero estoy buscando primero... ...cosas que hayan dejado estos... Acá hay algo. El rifle. Ah, cuando hablamos con Ellie recién. ¿Por qué lo dejé ahí? Nada más, pues. Vamos para allá. Veamos cómo andamos de cosas. Eh... No. No. Esto. Otro más. De esto estamos bien, 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 bien. Yo opino que bien. Y yo opino que... Eh... No, no vamos a gastar en esto porque... Normalmente, miren. Les explico por qué no mejoro el VAT. Porque normalmente, si se fijan esto... Yo le pego a un individuo, un objetivo, dos individuos a lo más y pierdo el VAT o el palo, lo que sea. Y mejorarlo sería una pérdida de recursos. Mejor me... Los guardo para otra cosa. Veamos. Armas. No tengo nada. Y para acá. Acá. Ya. Voy prácticamente en pelotas, gente. Voy totalmente inequipado. Sin equipo, sin armas, sin nada. Ah, ¿hay algo? Maravilloso. Necesito una mesa. Ah. Veo que ya estás acá. Ya. Sigamos, Eli. Bien, haz lo tuyo, Eli. Ahí voy. Vamos. ¡Maldita cadena atascada! Espera. Sí. Listo. Bien. Bien pensado. Saquemosla, sí. Saquemos la borsa acá. Ayúdame a mí de esto. Aquí. ¡Listo! Oye, Eli. Eres poderosa. Ya. Eh, 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 eh. Por acá. Ah, ya. Ya entendí. Ya. 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 Vamos por acá. Perfecto. Esto. Esto, esto, esto. Y una mesa, justo como lo necesitaba. Veamos. Perdón, gente. Ya. Tenemos lo que necesitamos acá. No. Eh... No. 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 Ya Espera acá Mierda, abajo, abajo Oh Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo Maldición, nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos Bien Oh, cielos No hay nada que podamos hacer No sé Solo Oh, cielos Solo vayamos a ese puente ¿De dónde esos cazadores sacaron ese homebie? Bien Bien ¿Qué es lo que haido? No Bien ¿Qué es lo que haido? Ahora todos necesitamos encontrar al dúo de la camioneta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese bebé? ¿Con un chito madre? Eli, ¿qué hiciste? Puta ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Eli, por la chucha, ¿por qué te expusiste de esa manera, güey? ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! El amanecer del lobo, me huele como a la saga de Crepusculo, pero en versión en el universo En el caso de The Last of Us Creo que será tu día de suerte Hay, a mierda, hay dos trampas ahí A, acá no Allá hay otro tipo Ya, creo que mejor Vamos a encargarnos de los que están arriba Si, lo veo Mantente abajo Hay tres, yo pensé que hayan dos ¿Cómo entra esa cosa? Yo ya me voy a ver Acá hay una entrada Concha de tu madre Puta, cago Ah, se fue a la mierda Oh, me mataron Ya, vamos a ver cómo nos va Ya, hay un pedazo Hay cuatro al final Rayos, demasiado cerca Oh, justo, justo, justo ¿Qué? ¿Qué pasa? Eli, vámonos Eli, 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 Eli Puta, mi sigilo es como la mierda Estos últimos capítulos Excelente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh mierda! ¡Hay otro! ¡Prepárense! ¿Dónde está el maldito...? Alcohol. 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 Oh, la flechita. Quizás de algo me sirva. Ya andan dos tipos más abajo. Esperemos que mi sigilo mejore. Nota la pandilla. Vamos a leer. Acabo de ver una pandilla rociar al Capitán Mastros. Acabo de ver una pandilla rociar al Capitán Mastros y al resto de mi equipo con gasolina y quemar los vivos. Oh. Los salvajes, de hecho, celebraron. Un viejo desgraciado se quejó de que desperdició gasolina. Eran demasiados. Lo único que pude hacer fue huir. Pero recordaré todos sus rostros. Los cazaré uno por uno si tengo que hacerlo. O... Quizás de ahí consiguieron el Homby. No hay nadie para allá. No hay nadie para allá. Y para acá. Allá tenemos un tipo. Tenemos tres tipos. Carambolas. Ya. Aquí vamos a tener que hacer un trabajo de joyería. Eli. Porque... Tenemos una flecha. Y estamos mal. Rápido. Rápido. Ven para acá. Eli. Ven para acá. Conche su madre. No, 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 no. Aquí abajo, idiota. ¡Gran Dalí! ¡Gran Dalí! Cuidado, que acá hay una bomba, y si nos pega, estamos fritos. El diablo. ¡Te voy a encontrar, idiota! ¡Yo te encontré! nada más ya los hielos resisten sobrevive que o bien eso de las historietas ya vamos a ver si por acá hay algo para saquear vamos mal gente me considerando desde que comencé a jugar mi capacidad de sigilo ha disminuido bastante su su calidad terminamos de recorrer la ciudad en busca de sobrevivientes había un puñado de soldados ocultos en el hotel nos encargamos de ellos algunos de nosotros saltamos su cercado o lo que quedaba de él la mayoría de las máquinas grandes se estropearon en el combate no conduciremos un tanque por un tiempo asimismo ninguna pieza de artillería pesada se puede rescatar la única excepción es el hombi al jeep que se que les dije anteriormente hemos logrado repararlo incluido el arma incluido el arma calibre 50 montada esta cosa es impenetrable quisiera que alguien se metiera con nosotros ahora acá mi hijo vamos a ver si hay cosas tenemos lleno tenemos lleno 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 eh si tomemos tomemos no está todo lleno 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 hay una puerta usar una daga para abrirla ya usemos la daga no había grandes cajas balas 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 que necesito balas buena ya veamos cómo estamos esto necesito distancia de escucha esto necesito distancia de escucha esto necesito distancia de escucha ya veamos acá esta cosa tenemos esto igual siempre de repente es útil perfecto ya ahora sí creo que estamos más o menos bien más o menos bien veamos acá lleno allá está el y allá cielos creo que así terminaron las cosas en esta zona bueno en cada batalla hay un perdedor y si tienen familias todos tienen familia mejor no pensar mucho en ello cómo no hacerlo acá hay una cosa ya por acá es aquí ven aquí bien vamos eso es ya casi llegamos allá está el dichoso puente vamos para allá vamos para allá y acá hay como un camino vayamos por el callejo ahí está el maldito hombie ah ahí está el maldito hombie p*** y descendieron hombres de la wea ya ah 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 Tengo una flecha Ahí está el homebie No, no te arriesgues No eres una lumbrera precisamente Disparando, Rafa ¿Qué dijo Ellie? ¿Qué dijo? No, no pasó nada Hay tres solamente Ya Ah, y la torreta se mueve como buscando cosas también Papá anclas Maldito Ya, no se bajaron más No se bajaron Ellie, sal de ahí Puta, Ellie, pon la chucha Cúbreme Vamos, muéstrate Hijo de perra Buenas balitas, balitas Escobetita Viene el otro hueón Ahí viene el otro hueón Va a aparecer por acá, rápido Corre, corre, corre Por acá, ven por acá Estamos acá Ah, que no nos ves A la mierda Ya nos vio ¿Dónde está? Ellie, pensé que era él Ahí viene Magnífico Veamos Esto Ya gente Estamos de nuevo en la lucha Vamos para acá ¿Cuál es tu madre? Ya, la torreta ¿Qué diablos se están disparando? ¿Alguna especie de torreta militar? ¡Mantente abajo! Vamos a descartar la idea de ir a buscar la fecha Puta, las flechas son re útiles A ver, vamos a ver ¡Lo logramos! Logramos por acá Ellie, espero que me vengas pisando los talones ¡Ellí! Ya, vamos ¡Ah, magnífico! Sí, lo quiero cambiar Porque el que tengo ya está malito Ya Concha la lora Rápido, rápido ¡Ah, mierda! Ellie, ven Aquí vamos Conchito, madre Vamos a probar una pequeña teoría Vamos a ver si A los del zombie les importan tanto sus hombres Bueno, al parecer no Grandeli Ya, no también tal pésima idea Tratar de enfrentarse a la torreta del zombie Y sobre todo con rehenes No resulta para nada Los tipos son unos despiadados Que no están ni ahí con echarse gente de su propio bando Vamos ya Arreglemos el fiebre No, no arreglamos nada Sí, arregla la weá Ya Está ahí hace rato No le doy la utilidad Insisto Porque esta cosa con Esta cosa le pegas a alguien y Puta, caga el tiro Pero en fin Quería sacarme el empacho ¿Dónde voy a ir? Ellie, ven Concha de su madre Wow, lo maté a la primera Nada mal Allá viene otro idiota Bien Vamos a ver qué tal nos va gente No soltó nada Puta la weá Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora, Ellie, corre Como mierda llevo hasta el conche Su madre Corre, Ellie Ellie, vamos Sube Ya, para acá no se puede No hay tipos, no hay tipos Nada por aquí, nada por aquí Nada por aquí, nada por acá Baños clausurados No Ya, vamos a salir Por acá Por la primera oficina A la cual nos metimos Ya Ya salió el homebie Vamos Creo que los perdimos Claramente es por acá Uff, Ellie Ya, vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Ya Ya, vamos a continuar Tenemos muchas cosas acá Veamos Acá hay algo más No A ver Acá creo que hay algo No, una polera solamente Veamos Eh, 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 eh Hay algo acá No, no había nada La ventana, supongo Ah, yo pensé que había quedado Estamos bien No pueden vernos Qué mierda ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Jol? ¡Panto! ¡Panto! ¡Jol, detente! Mira Déjalo en paz Tranquilo Tranquilo Está bien No son los malos Baja el arma Rayos Golpeas fuerte Sí, trataba de matarte Sí, también pensé que eras uno de ellos Y luego te vi Por si no lo notaste No hay niños en su grupo La ley del más fuerte Me está sangrando No, no, no es nada Soy Henry Este es Sam Creo que oí que tu nombre es Joel Eli ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí No sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones Esos malditos nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta pocilga Podemos ayudarnos Eli Estaremos más seguros en grupo Tienes razón Podríamos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí Bien, llévanos allí Por aquí Perdón por todo el asunto del arma No te preocupes Probablemente habría hecho lo mismo ¿De dónde eres? De lejos Hartford ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas por allí No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Hasta el momento Las cosas no han sido precisamente felices Durante el juego Así que Tengo mis dudas Pueden traicionarnos Ya, en fin Debemos ser cuidadosos Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda A caramba Eli, córrete Quiero revisar este lado ¿Ves? Aquí vean cosas Bombas Molotov actualizadas Qué bonito Pero Eli Déjame pasar para allá Pues Ya Lleno, lleno, lleno ¿Qué es eso? Ya Vamos ¿Son solo tú y tu hija? Prometí a alguien cuidar de ella Sí Puedo verlo Oí ese bug ¿Lo vieron? Pues yo lo vi Un momento Papá Todo el mundo quieto Aléjate de las ventanas Se marcharon Síguenos Ese maldito camión Ha estado persiguiéndonos Desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía La regla ¿Cuál es? Pero no pesa nada Correcto Ahora vamos Solo tomamos lo que necesitamos Oh Yo habría tomado ese mecho Estamos cerca Muy cerca Mierda ¿Qué encontraste? Cuida tu espalda Parece que había alguien allí arriba ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más Asegúrense de que así sea Bien Manténganse la puerta por allí Yo revisaré esta área Revisaré esta área Vayan hacia allí Ya chucha madre A ver 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 Ya sé quién va a matar eliminar primero. ¿Qué pasa? Oh, me vieron. Oh, me vieron. Oh, me vieron. Lo logramos. Nada mal, viejo. Este fierro ya está en mejores condiciones que el mío. ¿Dónde se metieron? Ah, ya está. Ya. Voy por acá. Y por acá. A la mierda. No. ¡Atrápenlo! Puta, no veo. Valitas, valitas. Puta, nadie deja balas. ¿Qué onda, weón? ¿Qué onda? Por acá no se puede subir. Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacaste eso? Hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Bien Salón de juntas A leer Tuvimos un juicio público después de que unos adolescentes de nuestro grupo mataran a esa familia que entró en nuestra ciudad Estaba seguro que serían castigados por violar nuestro código En lugar de hacer eso, el jefe consideró que procuraron provisiones para el grupo No podía creer lo que oía Y eso no fue todo Luego ordenó que todos nos turnáramos para perseguir a otros sobrevivientes en el área y lleváramos sus provisiones al campo Se produjo un largo silencio Cuando comenzamos a alejarnos Dos miembros del grupo comenzaron a gritar Protestando contra la nueva ley diciendo que No tenía derecho a obligarnos a hacer esto Que esto, este no era el motivo de nuestra lucha No me atreví a levantar el dedo Porque los únicos que tuvieron alguna manifestación de moralidad fueron asesinados delante de todos nosotros La próxima semana me tocará salir de cacería ¿Dónde se metieron todos? Eli Aquí estamos Ah, ya, ya lo vi Bienvenidos a mi oficina ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos algo de comida Ten Parándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Ey, amigo, relájate, estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Mira estos hijos de perra Todos los días se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche hay solo un grupo pequeño Después del atardecer, ese es el momento Cuando se hayan ido, entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará ¿Qué ocurre? Espera, espera Tengo otro Espera, espera, espera Soy buena Wow ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano Hace tiempo que el muchacho no sonríe Ella no parece molestar de todo esto ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días Sí, tal vez hay una razón para ello Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo También buscamos a las luciérnagas Estamos aquí En estación de radio militar abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche Supongo que debemos descansar Acá, mi hijo Dice que es hora de irnos Ahora nos moveremos rápido Así que no importa qué Pégate en mí como pegamento Como pegamento Entendido Bien, bien Bien Acá, mi hijo Algo para recoger Algo, algo, algo Antes Sí Reconfortante Solo espero que se pase el camino Odega, bien Espera, espera Oh, qué linda maquita Este es el puente que debemos cruzar, supongo yo Ya Vámonos Sé que el niño pequeño se llama Sam Pero cómo se llama el adulto El que va delante mío Alguien se acuerda Ahí hay uno, ahí hay dos Ahí hay uno, ahí dos Los tengo Los tengo Bien, todos avancen Excelente, aquí hay muchas cosas Supongo que hay que evadir esta luz ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, mierda Viene un chasqueador ahí al fondo No me vieron, me vieron, me vieron A mí no, es un chasqueador ¿Qué? ¿Y por qué no lo detectaron? Los veo Ya 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 Ya. Bien, ahí viene otro. Creo que es la oportunidad. No te pongas nervioso amigo, tome-me con calma, sí. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Ya claramente hay que pagar eso, pero si lo apago se van a dar cuenta. No, no puedo entrar. ¿Qué hago? A ver, vamos a ver si funciona. No pierdo nada, vamos a ver. ¡No! ¡Mierda, los detectaron! ¡Busca algo donde esconderte! Encontrémoslo. Tiene que estar cerca. Revisemos la calle. Tú, remiten abajo. ¡Hijo de paz! ¡Puta madre! ¡Curri! ¡Suéltalo, idiota! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Creo que lo principal habría sido... Ya, filo. Henry, dame una mano. Bien. ¿Estás listo? Henry se llama el tipo. ¡Mierda, mierda, 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 mierda. Buena, Henry. Atrápenos. ¡Vamos, todos! ¡Bien, mira eso! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Bien, niña! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Te tengo! ¡Elly! ¡Ve! Bien, tenemos que subirlo ¡Ahí vienen! Lo siento ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡Quiero! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Oh, mierda! Sigamos juntos Buena, Ellie ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Yo! ¡Vamos! ¡El coche es una ley viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Oh, diablos! ¡Grande, Ellie! ¡Cómo diablos salimos de aquí! Ahí lo vamos a ver Pero gracias por tanta lealtad ¡Súper leal, Ellie! Nada que decir, gente ¡Es de las nuestras! ¡Al diablo, colega! ¡Chucha madre! ¡Ya por cómo se mueven! ¡Cachan que estoy acá! ¡Rápido, rápido! ¡Súper leal oído! ¡Estaba de las heridas! ¡Pues a la muerte! ¡Man super charge! ¡Cachan que la combativaă! ¡Asia que blueprintede! ¡Mierda, mierda! ¡Maldito! ¡No! ¡Uf! Buscan el área. Bastante bien, ¿verdad? Que no se te suba a la cabeza. Que vaya a la de ellos. ¡Uf! Por un momento pensé que perdí a Eli. Ya, veamos. Palito. Necesito palito. Recursos, recursos. Porque nos quedamos sin nada. Ya. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Pero primero tengo que buscar recursos. ¿Qué hago con esto? Buena, bien Bien, vamos por debajo Ahí está el puente ¡Puncho de su madre, corre Eli! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Sólo corre! ¡Avanza! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? ¡Nos matarán! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Saltar! No, es muy alto y no sabes nadar Te impulsaré, corre y aléjate de ellos ¡Me mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡John! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Qué pachó? ¡Henry! ¡Está despierto! ¡Hey, Joe! Estamos bien Sí ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Es bueno! Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¡Che, cara, no te pasa! ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! ¡No, no, no! Está enojado, pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡John! Nos dejó a nuestra suerte No Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede Si hubieses ido al revés ¿Habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó Si no, habría muerto Está bien Estoy bien Si sirve de algo Me alegra haberte encontrado La torre de radio está del otro lado de este risco Bien En el lugar hay provisiones Estarás contento de no verme matado Bueno Ya lo veremos En esta área Veamos qué encontramos Eso fue intenso ¿Estás bien? Sí Busquemos la torre de radio Acá hay algo para eso, ¿no? ¡Cangrejito asesino! ¡Cangrejito asesino! ¡Ey! Tal vez encontremos algo en este bote de ahí ¿Dónde? Bueno, vamos a ver Mantén los ojos abiertos Llevo la delantera, niña No, no me vaya a salir algún infectado acá Ah, caray, no ¿Qué? Bueno, es un poco diferente en el agua Leer Bueno, parece que he eludido el caos y la desolación durante suficiente tiempo Mi tiempo en el mar se está terminando Tengo pocas provisiones y el bote ha estado mejor Y, ¿saben qué? Esto sucedería tarde o temprano Creo que es el momento de ver De ver Qué queda Qué queda de la humanidad ¿Qué podría salir mal? Si encuentran mi esqueleto, por favor No No pise mi cráneo Gracias Supongo que era el tipo del bote Chucha No hay nada acá, por loco Era un bote como de pesca Un barco de pesca Bien No había nada útil Salvo la historia de Aitch Creo que encontramos algo ¿Dónde? Eddie Hey, apuesto que llega hasta el otro lado Dame una mano con esto Bien, al mismo tiempo Vamos Hagámoslo Bien, vamos niños, vayan Bien Aquí vamos Entran bien Hey, apaguen las linternas Al fin alguien está pendiendo Genial John Deberíamos ver qué hay por aquí Bien, revisaremos este lado ¿Será? Vamos A mí tampoco Pero no tenemos opción Si logras abrirla Puedo arrastrarme y liberar la puerta ¿Qué puerta? Oh Dios Eso es una rata muy grande ¿Qué puerta? Ah Esta puerta Ni siquiera la había visto Y... ¡Voilá! Ya ¿Crees que se quedarán con nosotros hasta lo de Tommy? Bueno, no lo sé Tendremos que ver cómo sale todo Desplazarse Me voy por unos meses Estas alcantarillas parecen bastante seguras Las salidas y las entradas limitadas facilitan la defensa Y si alguien entra puedo perderlo en el laberinto Puede que no sea fuerte, pero soy rápido Tal vez necesite aguardar aquí hasta que todo se solucione allá arriba Creo que me convertiré en un hombre topo por un tiempo Deseenme suerte Ah, el mismo el bote ¿Por aquí? Parece que hay un camino más adelante Justo aquí ¿Podemos salir por aquí? No, no hay forma de llegar hasta eso Bueno, no sé nadar Somos dos Bien, Joe ¿Cómo cruzamos? Tenemos que pensar en algo rápido Ahí al frente hay un generador Debe servir para algo A ver ¿Qué pasó, Juan? Está trabado No puedo alcanzarlo No, no puedo subir Puta, ¿qué hago, Juan? Ahí por abajo Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo Henry, inténtalo Bien Aquí vamos Sí, está funcionando Ah, ya, 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 ya Nada por aquí, nada por allá Concha su madre Chasqueadores ¿Voy o no voy? Puta, si es que están ahí Es por algo Ya, a ver ¿Cómo estoy de armas? ¿Cómo estoy de armas? Escopeta Ya, escopeta Es lo más importante Oh, mierda Solo hay dos Solo hay dos Solo hay dos Ya, dos Ya, dos chasqueadores menos Leer Ayer conocí a unas personas Que no quisieron Dispararme En cuanto me vieron Impactante Lo sé Intercambiamos algunas provisiones Y seguimos nuestros caminos Había con ellos niños Que parecían muy asustados Casi les hablé de este lugar Y si son como los demás Y si ¿Saben qué? No me importa ¿Qué sentido tiene sobrevivir Si no hay alguien Que se ría De tus chistes malos? Mañana los voy a buscar Veré si quieren acompañarme aquí Aiche Un buen tipo Aiche Ya, nada por acá Nada por acá Nada por aquí Ah Camijo Ya Excelente Loco Ya Jo Me siento grande Elimine los dos chasqueadores Dorada ¿Estás bien? Sí Aún sigo entero Elimine dos chasqueadores De manera sigilosa Y no me mataron Vamos a salir Vamos a salir Eso es Bien pensado Oh, me fui para otro lado Nada que ver Ahí sí Bien, veamos si ese generador Aún tiene energía Aquí no pasa nada Oye, oye Oye, oye Espéreme, espéreme ¿Y yo? No puedo creer que haya funcionado Sí, no cantes victoria Oye, ¿alguien me va a ayudar? Henry Ey, dame la mano Debo decir que estoy impresionado Con ustedes dos Ya somos profesionales en esto Ah ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que hay gente detrás? Tal vez No, 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 no ¿Qué onda? Hay pintado un castillo A ver, espera, espera, espera Un momento Veamos Ya las comandamos No, yo creo que debería cambiar No, ya no puedo Ya afilo Reglas de la casa Importante, por favor Leer Asegúrese de mantener las puertas cerradas Pregunte por un Por una palabra Por una clave Si usted no conoce al visitante No shouting and noise play No haga ruido Algo así Corran a esconderse Cuando ustedes escuchen la alarma Ah, ya está Ahí está la alarma Claramente Deben haber corrido a esconderse Ya Oh, ¿Qué es esto? Arma recortada Miren, se ve simpático Bueno, dejen que los niños se diviertan Vol Y veamos Y veamos Supongo que la cosa sigue para acá No me gusta Como suena eso Y creo deducir Que le pasó a la gente Que vivía acá Cuidado Cuidado Me sirvió Buena Bueno Creo que sabemos Lo que pasó con esta gente Considerando que había un chasqueador Deben haberse ido Sigamos avanzando Esperemos que no haya más de ellos Dudoso Lo sé Bueno Considerando que había un chasqueador Deben haber partido ese tiempo Como decía el subtítulo Se supone que el chasqueador Es la segunda parte De la infección Cuando tú ya llevas Como un año más o menos infectado Ya Me salvó el pellejo Pero considerablemente Esto ¿Se acuerdan? Esto que desbloqueé Maestro la daga Que la primera parte Era cuando me agarraba Un chasqueador antes Y me quería comer O sea Me quería morder Yo perdía No tenía como defenderme Pero Habiendo desarrollado Esa habilidad Me podía defender Teniendo dalas Así que sirvió Absolutamente gente Vamos a ver Que hay allá Para acá Para acá Para acá Oh Había niños pequeños Oh A ver Estamos atrapados Creo que todos los demás Están muertos Algunos de los pequeños Están conmigo Hay infectados En la puerta No sé por cuánto tiempo Resistiremos Si Aich Y los demás Están vivos Tal vez Puedan alcanzarnos Si eso es todo Lo haré rápido Oh Dios Mato a los niños Puta la hueá Que lata Machete No fue bonito Lo que encontré Ahí Acá Para acá había otro camino Creo Cierto Oh Este lleva Podrido Harto rato Supongo Que acá Se duchaban O algo así Acá la va La ropa Todo eso Leer Hola Susan Solo quiero Escribirles Unas palabras Rápido Para decirles Que estos Recolectores De lluvia Fueron Una gran idea Es algo Super inteligente Recoger agua Sin abandonar El lugar Espero que no te moleste Les di a los niños Unas pistolas de agua Así que claro He estado empapado Todo el día No sé si deseas Que las tengan Házmelo saber Y las recuperaré Te veo A la hora De la cena Esta noche Una advertencia Irrazonable No obstante Kyle Está preparando Su pastel de carne Especial de nuevo Aiche Chucha Guau 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 Puta Que lata Quizás Que pasó Acá Juan Se les debe Haber Abierto Una puerta Alguien Se infectó Cuando salió Algo Y Quedó La cagada Tenían Un buen Lugar Qué pena Qué pena Qué pena Acá hay una puerta Chucha Madre ¿Estás bien? Sí Sí estoy bien Ese fui yo Debo haber activado Alguna puerta De seguridad O algo Henry Ve si podemos Levantar esto Esto es extraño Sí Lo sé Es como siempre Chasquedores Qué Esta cosa No se mueve Amigo Solo ve Sal de aquí Sam Quédate cerca De él Henry Hay que movernos Manténlo a salvo Ve Oh Son caletas Oh Son muchos Vamos a estar Bien Sí Sí lo sé Bien Bien Vamos Niño Veamos Si podemos Hallar Una salida ¿Sí? Infectados ¿Dónde mierda? Puta Aquí justo iba a hacer Una pausa Pero Oh Son muchos Oh Son muchos Un chasqueador Agárreme Agárreme Creo que dejaron de verme Sílame Pero antes de ir para allá Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Ya, vamos a continuar a ver Qué tal nos va Patitas Oh, la descabece Sam, quédate conmigo Ven para acá, nena Highlander Acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo Ah, era la daga Veamos si puedo arreglar esta cosa No, no puedo arreglar un golpe más y sería todo Qué hecha madre Sam, ahí está Corre, 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 corre Sam, ven para acá Escopeta, rápido Adiósito Adiósito Oh, no tengo más palas, güeyón No tengo más palas No tengo más palas No tengo más palas Hay que salir de acá rápido Sam, corre ¿Qué onda? Oh, cago la weá Sam, ¿dónde estás? Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué antes? Buena Queda una Estas son las conchas, madre No la vi Creo que Sam Seguiremos avanzando ¿Estás bien? Sí Ya Creo que nos decidimos seguir de todos Bueno, bate Puta que lata Esta gente tenía como todo para sobrevivir Y cagar un poco quizá Porque goza Bueno Apuesto a que había una gran cantidad aquí De personas, quiero decir Así parece Buena Sí, metín Como que va a durar más que el bat Oh Creo como una sala cuna Danny y Aitch Nuestros protectores Adelante Eso es Bien hecho, muchacho ¿Ese es Ellie? Vamos Joel, son ellos ¡Sam! Oh, gracias a Dios Debemos seguir adelante La entrada por allí ¡Sam! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Eli, aléjate de la puerta! ¡Eli, aléjate de la puerta! Mierda ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos ¡Sam! ¡Pasó un azapado! ¿El qué? ¡Sam! ¿Qué diablos estás haciendo? Sacándonos de aquí ¡Mira, apúrate entonces! Vamos Todos arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Cosas, cosas, cositas ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impúlsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Eli, vamos Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Quién es de ti? ¡Taré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Prepárense! Diablos ¡Oh, mierda! ¡Aquí vamos! ¡Quítame estas cosas encima! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No, no, no, no! ¡No tengo! ¡Ja, ja! ¡No tenía más zagas! ¡Prepárense! ¡Diablos! ¡Aquí vamos! ¡Jones! ¡Ayuda! ¡Jones! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! Aire puro Miren esto ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? ¡Ja ja! Estamos cerca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Cómo estás pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí, no fue uno de nuestros mejores momentos Pero lo logramos Sí ¡Ey! ¡Mira eso! Sí ¿Qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry, me encargué de un par de infectados yo sola Ya, vamos a tratar de conseguir recursos porque... Se puso complicado en el tránsito Oh, sí Totalmente ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo... Oh, me hablan por WhatsApp Una amiga, Marlene, le pidió que me lleve con las luciérnagas Parece que se llevan bien Bueno, eh... Ahora vivo dándole orden Jejeje... No es cierto, Joel Ya, ufff... Me quedé sin nada, sin nada Ya... Una molotov nunca está de más, no me falta alcohol ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar Un perrito Estoy armado, no voy a traspasar Dispararé si los veo Se disparará todo lo que se vea Sí, ¿para qué nos vamos a acercar? Aquí vivían muchas personas amistosas Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos Todos se volvieron paranoicos ¿Recuerdas algo de eso, Joel? No eres muy comunicativo, ¿eh, Joel? Apenas recuerdo lo que sucedió ayer Mejor mantente alejada de esos No es como en la zona Estos son salvajes ¡Oh, una mesa! ¡Qué maravilloso! Ya... Veamos qué puedo hacer ¡203! ¡Wow! ¡No! ¡Vamos! llamado a la zona Muy bien En primeros no Ya, si, se ve bien Bueno O guión de guión de acá Un ático Mierda ¿Estás bien? Si El cilorraso se cae a pedazos Cuidado ¿Encontraste algo? Aquí tiene Gracias Bueno Nada más Nada más Vamos a la próxima casa Ali ¿Estás bien? Wow, aquí vivía un rockero Una puerta abierta, es todo lo que se necesitó Uno de nosotros olvidó cerrar una puerta y una horda de esos monstruos entró en nuestro campamento Los encerramos allí y escribimos una advertencia en el exterior Ah, esto fue lo que pasó arriba Una puerta abierta es todo lo que se necesitó Uno de nosotros olvidó cerrar una puerta y una horda de esos monstruos entró en nuestro campamento Los encerramos allí y escribimos una advertencia en el exterior Susan y algunos de los niños están contigo Hasta donde sé, somos los únicos sobrevivientes Debí sujetar a Susan para que no corría de nuevo allí a buscar los cuerpos Es demasiado peligroso, perdió a sus niños y no se me ocurre qué decirle Chucha Cada parte de mi ser quiere darse por vencida Sería... Ah, Aich es una mujer, yo pensé que era hombre Cada parte de mi ser quiere darse por vencida Sería tan fácil rendirse en este mundo De todos modos, no puedo hacer eso Tengo demasiada fe en la humanidad He visto que aún somos capaces de hacer el bien Podemos hacerlo Debo mantener la fortaleza por ella Aich O sea, sobrevivió al fin de cuentas Me equivoqué, botón de nuevo Vamos Allí hay otra Ah, son las revistas, los cómics para Ellie Bacán Bacán, bacán, bacán Está lleno, está lleno Una caja fuerte, necesitas una combinación Me lleva el chamfle Un computador, así como un computador gamer Buena ¿Y dónde sacó la combinación de esa cosa? Caja de fósforos Leer Ahí está la combinación Ahí está la combinación Dale Vivían como puros rockeros en esta casa Ah, flechas Claro que necesito flechas Ya, la caja fuerte La caja fuerte La caja fuerte ¡Qué bonito! ¿Cómo que está lleno? Ahora sí Era solo cosa de cargar el arma Y vamos a cargar la escopeta Está cargada Perfecto Y tenemos dos flechas Ya Vamos Sí, de acuerdo Bien, yo primero ¿Ey Sam? Oh, condición Ten cuidado Tu turno Bien ¿Solo te rafan? Sí Tengo talento Suerte No, no lo puedes Eso Perfecto Vamos Ahí está la torre De ¿Aca se puede entrar o no? No Ahí está la torre, señores Vamos a ir allá ¡Chucha! Maldito francotirador Mierda ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo Bien Ustedes se quedan aquí No Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Hey Con cuidado Siempre Siempre tengo cuidado Nena Vamos Hazme otra vez Oye Me dejó para el loli Esa cuestión al toque Así que ¿Hacia dónde ibas? Ya Concha su manga ¿Qué onda? Oye, amigo No hagas nada estúpido ¿Está bien? Concha su madre Creo que era mejor por allá Ya, güeyon ¿Sabes qué? Por allá No era como Buena idea Ya ¡Oh, mierda! ¿No? ¿Ahora aquí? Ya Oh, concha su madre ¡Para verás, idiota! No, concha su madre ¡Para verás! Ya viene un hueón. Por acá elimina a todos. Falta este hueón de acá. Me recuerda a Resident Evil 4. Detrás de ti, imbécil. Vamos a ver a los querubines que están muertos por acá. Bueno, volaron en pedazos. Ojalá que hayan dejado algo. Dentro de la casa, po' estúpido. Veamos si hay algo. Este no es tu territorio, amigo. No, nada. Veamos si me salvaron bastante el pellejo. Nada de balas. Una muerto que sea. Nada de balas. Nada de balas. Por acá. Veamos si puedo subir por acá. Chucho. Chucho. ¡Hijo de perra! ¡Así que haz canta! ¡Esto es muerto, idiota! ¡Mierda! ¡No, nadie por ahí atrás! ¿Quién fue? ¡Mierda, mierda! Nada de balas. ¿Por qué si tienen armas no dejan balas? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Cosas, 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 cositas, cositas. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Oh, mierda Llego mi turno Ya, veamos Oh, maldita sea No Pensé que estaba muerto Ya, vamos de nuevo Ya, no deben llegar, no deben llegar Ahí viene otro Rápido, rápido, rápido Maldición Vamos chicos Oh, mierda Ahí otro Ese se vale a entrar Estos buenos Vamos, Henry Acá había otro Puta madre Caleta, hueones Mierda Rafa, no falles No te vuelvas loco Oh, cresta, 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 cresta Que alguien va a salir de ahí Ah, ja, ja Ya sé cómo te los voy a derrotar Baja, mierda Mierda Eso fue intenso Ni que lo diga ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joe Mira esto Bien Lo hicimos Debemos movernos Bien Sam Conches madre Oh Sam ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? Dije que estoy bien Vamos, vamos Vamos Ah, mierda Oh, no, 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 no Bueno, vámonos, vámonos Son muchos, son muchos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo? ¿Estás bien? Sigo aquí ¿Algún herido? Estamos bien Bien, es hora de salir de este lugar Vamos Vamos No bromees Lo digo en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería era Alquilar dos Harley y recorrer el país Amigo Moriría feliz si pudiera dar una vuelta Con una de esas ¿Qué tal estuvo? Fue bueno Muy bueno ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? Vamos, amigo Dame detalles ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No, 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 Ellie Ellie, no se trata de una moto cualquiera ¿Sí? Subirse a una de esas Sentir ese motor No hay nada igual Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? La he visto en mis sueños Sí, bien No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Sí Lo peor de todo Es explicárselo a Sam Bueno Se puede decir Que esos dos ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy Ya veo ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Todo está bien? Todo está bien Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿A estar sola? No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí Sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí Bueno Primero Somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo Tal vez parezcan personas Pero Ya no son humanos Henry dice que Pasaron al otro mundo Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó Creo Creo Que me gustaría que así sea Pero no lo crees Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con toda la charla seria Casi lo olvido Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Bien Estoy cansada Te veré mañana Nooo Puta la wea Cienos Eso huele bien Buenos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Ah Bueno Si quieres que se una Puedes despertarlo Bien ¿Sam? ¡Sam! ¡Nada está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh por Dios ¿Sam? Oh no ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma ¿De acuerdo? ¡Sam! Oh bien, bien, tranquilo Es tu culpa Nadie tiene la culpa Henry ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh por Dios! Oh, la wea pa' la caga Yo pensé que lo peor Que nos podría pasar Es que nos traicionaran Otoño Jackson County Significa que estamos cerca De Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas ¿Listo para ver Al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí ¿Nervioso? No sé cómo me siento Oh, qué pena lo que pasó Con Henry y su hermano Yo les juro que pensé Que lo peor que iba a pasar Fue la que nos iban a traicionar Y todo eso Ya, bueno gente Yo voy a dejar Esta parte del gameplay Hasta acá Bien Les agradezco su preferencia Y sintonía Un tremendo abrazo Recuerden Visitarnos en nuestro canal De YouTube Planetavicios Dar like Suscribirse A seguir nuestros videos Comentárselo a la bolita Al tío A los sobrinos A los nietos A todo el mundo Muchas gracias por su preferencia Y nos veremos En un próximo gameplay De The Last of Us Remasterizado Un abrazo a todos Adiosito